Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados. Soy José Antonio Mil, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyeme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. ¡Sí! Partido Verde Partido Verde